Un poquito de elegante, entonces, ¿tendría ahora una nueva chance? ¿En qué está favorecido? Ahí está. Viste que te habíamos contado que a partir de que entró el doctor Estorto en la defensa, junto al doctor Merlo, comenzaron a plantear una nueva estrategia. Como que van a rever todo lo que se hizo hasta acá. Ellos encontraron que hay testigos que nunca comparecieron en la causa, nunca fueron a declarar. Eso habían dicho, que nadie había declarado de parte de elegante. Exacto, que no se habían hecho determinados allanamientos. Digo, como que el fiscal, medio como que había hecho una instrucción floja de papel. Bueno, hoy fue un día clave. Esta mañana me comuniqué con los abogados y estaban en plena audiencia. Siete personas declararon hoy, siete de diez que van a declarar en total. Faltan tres que lo van a hacer el próximo martes 15 de agosto. Entre ellos la persona, la supuesta persona dueña de la marihuana que le encontraron elegante. Digo, como que ya ahí ya se va a deslindar quizás la responsabilidad de uno de los delitos que le imputan. Gente que estaba esa noche, gente que conocía a los damnificados por esta causa, insistimos que es por privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas, que lo tiene elegante con prisión preventiva. Eso por un lado. Por el otro, hoy también fue un día importante para la defensa de elegante porque los abogados lograron cerrar algunas causas. A ver. Viste que yo te venía contando esas causas que tenía. Las sueltitas, las anteriores. Por violencia, bueno. La causa, por ejemplo, del Hilton, donde el manager de Yao Cabrera, Manzanelli, lo demandó a elegante, la arreglaron con un compresor de 100 mil pesos para el hospital Gutiérrez. Mirá. Ah, bueno, si es para el Gutiérrez está bien. Un aire acondicionado. Pensé que era para el damnificado. No, no, no. Esto es para el hospital Gutiérrez. Ok. Y un aire acondicionado de 100 mil pesos para el hospital Garrahan. Ok. ¿Sí? Después, se reunió con Margarita Barrientos para realizar una serie de shows a beneficio de su comedor. Muy bien. Aquí en los filetones. Eso por un lado. Y el tema de Lautaro. Lautaro es un fan al que elegante, lo acusan elegante de haberle pegado un culatazo en medio de una reyerta. Un culatazo. No, así. A un fan. Una pelea, bueno. La cuestión es que este chico Lautaro se presentó con los padres a ratificar la declaración. Sí. Pero lo que dejó entrever es que un abogado había ido a la cama del hospital y supuestamente le había ofrecido dinero a cambio de litigar o llevar a juicio elegante o demandar elegante. ¿Y por algún interés en particular o...? Él. El del abogado. Y acá, acá en este ambiente tenés de todo. Pero digo, las causas de elegante, por un lado, se va hosturando todas estas conductas que tiene elegante y que lo llevan a tener problemas con la justicia y hoy día clave por esta causa que lo tiene detenido. Pero yo me preguntaba si había alguien que realmente estaba con la intención de perjudicar elegante y entonces le manda a los abogados las causas, las causas. ¿Tiene la sensación que sí? No, son los tipos que van y se ofrecen para buscar un litigio y aparecer ellos. En nuestro ambiente... Los abogados que son los toquis de... Carancho. Exactamente. El famoso. Carancho. 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 Carancho.